Mantenimiento moreno Reparación de lavadoras, secadoras y electrodomésticos Mantenimiento en marcas como Easy, Acros, MyTag, Samsung, Daewoo, entre otras Venta de refacciones, mayoreo y menodeo Además, servicio de plomería y electricidad Estamos ubicados en calle 4 Sur, Carretera Federal, Puebla Tehuacán A un costado de la Unidad Deportiva Cardenales Promoción, en la compra de la refacción de su licuadora El servicio es gratis Más información al 2231-32531 Contamos con servicio a domicilio Servicio técnico y mantenimiento moreno Treinta años de servicio nos respaldan Radiotpaka.com Un buen dentista se hace recordar por calidad Doctora Michelet Valoración dental Profilaxis ultrasonica Resinas Extracciones Cirugía bucal Blanqueamiento láser Atención en clínica de especialidades médicas Ferballos Tercer piso Consultorio 2 Promoción por apertura Limpieza dental 2x1 Diagnóstico con cámara intraoral Precios accesibles en todos los tratamientos Te esperamos en 4 Norte, número 410 Santa Cruz de Milco, Tempeaca, Puebla De lunes a sábado, de 11 de la mañana a 5 de la tarde Citas al 2491-2844-63 Búscanos en Facebook e Instagram como Doctora Michelet Radiotpaka.com Ya está el maestro Isaac acá Nos da muchísimo gusto también recibirlo Maestro, bienvenido En 3 minutos empezamos Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, estamos nuevamente como todos los martes Aquí a través de Radio Tepeaca A través de Radio Tepeaca con su programa Pero cual educación Hoy es un programa de características especiales Para los que trabajamos en algún momento De nuestra vida profesional En el subsistema de telestrundarias Tres programas anteriores Hemos estado platicando con El maestro José Luis Aguerta López Al respecto de lo que fue El comienzo de este programa educativo Davino Barreda Y hoy tenemos la suerte de contar con Algunos de los compañeros maestros Que a lo largo de esos 40 años Dirigieron El programa Davino Arreda Telesecundarias de origen estatal También ya está con nosotros Nuestro querido amigo El maestro Aurelio Duarte Ávila A quien le damos la bienvenida Y pues Aurelio Estamos dando comienzo Aquí como tú sabes A través de Radio Tepeaca 89.9 En lo que son los municipios Del área central Del territorio poblano Y hoy de manera especial Como lo teníamos planeado Con algunos de los compañeros Que han dirigido El subsistema ¿Quieres dar alguna Participación Aurelio? Sí, muchas gracias Es un honor Estar con estas personalidades de hoy Muchas gracias Por jerarquías Maestro Isaac ¿Qué tal? Muy buenas tardes Maestro Durán Muchas gracias Maestro Venezuela Maestro Hugo Qué gusto Saludos a todos ustedes Es parte de lo que Se viene desarrollando Con el maestro Felipe Sánchez Hernández Acerca de su proyecto De los pioneros 40 años de telesecundarias En el estado de Puebla Proclama Gabino Barreda Que como sabemos Es el La punta de lanza Para este despegue Que hoy tenemos En las telesecundarias Sean todos bienvenidos Agradecer a todos Su gentileza Su atención Su fina atención Para este programa Donde van a ser De dos horas Porque con esto Cerramos Esta Serie de programas Pero Ya se tienen Cosas Este Planeadas Ya se tienen Asuntos Que vamos a ir tratando Para darle fuerza Esa da la identidad De lo que se busca Y tener esa Sentido de pertenencia Muy fuerte Dentro de nuestro Este Gremio De telesecundarias Por eso el hashtag De Soy Me llena de orgullo Ser telesecundaria Que bueno Muchas gracias a todos Adelante maestro Felipe Vamos a darle Sí Hoy contamos Con la presencia Del maestro Arturo Grisuela Jiménez Quien Estuvo Durante No sé cuánto Tiempo Arturo Al frente De la Cifatura Del departamento Que en ese entonces Tenía ese rango Cifatura Del departamento Que a lo largo De la historia Pues ha ido Teniendo diversas Posiciones En el organigrama Oficial Pero bueno Arturo Hoy contamos Con tu presencia De verdad Nos es muy grato Saludarte Y saber que Estás bien También Estaban con nosotros El maestro Hugo de Román César Quien Tú ya fuiste El director No Hugo En ese rango De director Y el maestro Juan Durán Martínez Que también Estuvo Al frente De telesecundarias Como coordinador Y ahorita Seguramente Saldrá Las circunstancias Del por qué Han ido cambiando Estos rangos En el organigrama Y pues como siempre Contar con La presencia Del maestro José Isaac Huerta López Nuestro primer jefe Y pues no sé Pero quizás Ustedes como yo Lo sigamos Considerando El maestro Isaac Pues el jefe De jefes Y creo que En ese tenor Pues no equivocamos No nos equivocamos Él nos dejó Huella El entusiasmo La identidad La certeza De lo que quería Y miren Pues hoy 40 años después Cuando Él en el proyecto Inicial Contemplaba 600 telesecundarias Pues hoy Son 1450 Y tantas Que ya no me acuerdo Exactamente Aurelio Pero pues ahí está Ahí está el trabajo Que hemos Construido A lo largo De estos 40 años Yo quisiera Que Empezáramos Pues Dándonos la palabra Al maestro Isaac Para que Nos dé su primer mensaje Maestro Adelante Muy buenas tardes Maestro Felipe Maestro Duarte Es un orgullo Participar En este diálogo Con el tema Importante Para la educación En Puebla Que fue La creación Del sistema De telesecundarias Con el programa Gabriel O'Barredo Es un honor Que nos permitan Este diálogo Entre ustedes Y los compañeros Que han invitado Bien Pues Aurelio Digo No sé si Quieres comentar Preguntarle algo En específico A Arturo A Hugo Es que Los Cuatro Tienen una historia Tremenda Dentro del Sistema De telesecundarias En el estado De Puebla Una pregunta General Para cada uno De ustedes Es A 40 años Del inicio De este programa ¿Cómo ¿Cómo vislumbran El futuro Precisamente Ahora que estamos En la Todavía en las Consecuencias De la pandemia Y eso nos ha enseñado Muchas cosas Además ¿Cómo vislumbran Ese futuro Ese panorama A 40 años De distancia Maestros Vamos por el orden Para que no Se arrebaten La palabra Maestro Juan Doran Gracias Aurelio Hace 40 años Cuando Se inició Ya En firme La idea De crear El sistema De telesecundarias En Puebla Por el desconocimiento Que se tenía Del Desarrollo Formidable De las nuevas Tecnologías De la Comunicación Y de la Información Del impacto Que tiene La educación A distancia Y el Desconocimiento Que a nivel Nacional Se tenía De las Necesidades De desarrollo Interno En el País Para poder Tener Realmente La cobertura Necesaria Que diera El desarrollo Nacional Que nuestra Población Requería Eso Motivó En el Inicio Una controversia Muy fuerte Que era Lógico De Entenderlo Y que presentó El primer Gran Reto Del Sistema Afortunadamente Las Circunstancias Del trabajo Que se Realizó Nos Permitió Demostrar En aquella Primera Ocasión El Impacto De la Televisión Educativa Y ya De una Estructura Interna En la Secretaría De Educación Pública Federal De todo Un equipo De académico De Investigadores Que desde La creación De la Secretaría De Educación Pública En 1921 Se detectó La necesidad De una Dependencia Que permitiera Realizar Los diagnósticos Las Investigaciones Los estudios Para determinar Los ciclos Educativos Que debían Ir Creándose Para consolidar La educación En el sistema Educativo Nacional Así fue Como se Consolidó En Varias Instancias Lo que fue La educación Primaria Educación Primaria Que con el Licenciado Echeverría Se llevó A la Creación De Las Primarias En todo El país Por pequeñas Que fueran Y esto Creó A los Seis Años Siguientes Una Egresión De Alumnos De primaria Que en Miles Demandaban La Asistencia Y La creación De escuelas Secundarias Que les Permitieran Seguir Sus estudios Desde La época Del licenciado Gustavo Díaz Ordaz Se ensayó Los términos De telemaestros Y teleclases Para iniciar El sistema De educación A distancia Ya en otros Países Pero fue Hasta la época Del licenciado José José Se me fue El nombre Del licenciado Gustavo Díaz Ordaz Sí, yo Cuando ya Se decidió Después de los estudios Correspondientes La creación Del sistema Nacional De telesecundarias En todo el país Con esa idea De desarrollo Del sistema Educativo Nacional Surgió A través De El documento Correspondiente El decreto De creación Del sistema Nacional De telesecundarias Y ahí Nacimos Nosotros Pero todavía Era de desconocimiento General El uso De la televisión Educativa Y la Educación A distancia Pues Sin embargo Creo que Tuvimos Muchos elementos Que nos Permitieron Crear En Puebla El sistema Con algunos Retos Pero Creemos Que nació Con fortaleza Por las decisiones Que a nivel Federal Se tuvieron Y a nivel Estatal Se tuvieron Con el gobierno Del licenciado Guillermo Jiménez Morales Gobernador De entonces Que fue El que Creó El compromiso De la creación Del sistema Creo yo Que Nacimos Como consecuencia De una necesidad Nacional Para crear El nivel Que demandaba La tremenda Igresión De alumnos De primaria Así pues Con este Inicio Estamos Dando la idea En efecto Ahora se Comprueba Con lo Que sucedió Con nuestra Epidemia De la importancia Enorme Que tiene El uso De la educación A distancia Del uso De las nuevas Tecnologías De la información Y la comunicación El uso De la educación Educativa Sobre todo La televisión En colores Y la creación En todo El país De un sistema Nacional Que cumpliera Con la idea Y el compromiso Nacional De llevar La secundaria Hasta las Localidades Y las comunidades Pequeñas Cuya única Condición Era que tuvieran Egresión Asegurada De alumnos De Primaria Que ingresaran A secundaria Así pues A 40 años Podemos decir Que Esa Idea Esa Aceptación Esa Seguridad Que tuvimos De usar La televisión Educativa Y la educación A distancia Hoy A 40 años Se concreta Porque en el país Se ha creado La importancia De este sistema A distancia En el que Participaron Autoridades educativas Los padres De familia Y se Pusieron Frente a los Televisores Para sufrir Y para suplir La educación Presencial En las escuelas Del país Está comprobado Nuestra Telesecundaria Usando El sistema De educación A distancia Fue extraordinario Y que bueno Que nosotros Con Mucha Habilidad Creímos En Este sistema A distancia Y el uso De la Televisión Educativa Para crear Nuestro programa A través del Programa Gabino Barrera Con esto Les doy una idea De que Nacimos Con acierto Y a Distancia De 40 años Se comprueba Que tuvimos El acierto Tanto Gubernamental Como docente De creer En la Telesecundaria Juan Gracias por Perdón Adelante Maestro Juan Gracias De manera Respetuosa Para el Maestro Isaac Para Hugo Para Arturo Que están Presentes Aquí De manera Inmerecida Me dan Este lugar Para poder Participar Miren Un poquito De complemento Histórico De lo que ya Dijo el Maestro Isaac Efectivamente En 1965 Si no me Falla la Memoria Hubo un Congreso De educación En Terán Irán La Mezquita Del Reino Persa Y fue Ahí En ese Congreso Educativo Donde Se Empezó A ventilar La Posibilidad De llevar Educación A distancia Y bueno Esa Esa Propuesta La trajo El secretario De educación De aquel Entonces Agustín Yañez Para Para aplicarla En México Y como bien Lo dice El maestro En ese Entonces Hasta Antes De eso La educación Secundaria Se impartía Solamente En las Escuelas Secundarias Llamadas Federales Que estaban Asentadas En los Grandes Centros Poblacionales Pero en las Comunidades Rurales Y lo dice El maestro Empezó a Egresar Ya Una Población Más Alta De estudiantes De la Escuela Primaria Y Reclamaban Educación Secundaria Entonces Por eso Es que Empezaron Analizar Seriamente Esta Posibilidad En el Gobierno De Gustavo Díaz Ordaz Porque Además De que Era una Novedad Implicaba Costos Económicos Mucho Más Baratos Es así Como se Echa a Andar Se Tenía Pensado Que Arrancara La Telesecundaria Para Toda La República Sin embargo Por cuestión De Estrategia Solamente Empezó A Caminar En Ocho Estados Sobre Todo El Centro De La República Entre Ellos Puebla Pero Todavía Para 1972 El Gobierno Mexicano Encargó Un Estudio A La Universidad De Stanford Para Que La Universidad Se Metiera Analizar La Viabilidad De La Telesecundaria Y La Universidad Concluyó Obviamente Y Supongo Que Será Parte De La Sugerencia Que Se Le Hacía La Universidad Concluye Que Era Más Que Viable Para Poder Llevar Educación Secundaria A Comunidades Marginadas Con Un Costo Mucho Más Barato Yo Recuerdo Que En Aquel Entonces Yo voy a decir Que Estaba Chamaco Todavía Permítanme Una Anécdota Muy Particular Yo Trabajaba Cubriendo Interinatos En el Estado De Oaxaca En Esos Años Cuando Se funda El Programa Gabino Barreda Aquí en Puebla Yo Yo Llegué Tarde A solicitar Incorporarme A este Sistema Llegué En Octubre A fines De Septiembre Y pasé Y pasé En En Verano En La normal superior Había Concluido Ya El Quinto Grado De La Licenciatura De Español Y se Me Queda Viendo Y me Dice Y te Irías A donde sea Y Maestro Eso Vengo Bueno Dice Mira Ahí está Un señor Sentado Enfrente De Ti Que Vino A Pedir Una Escuela Ponte De Acuerdo Con Él Y te Vas Y luego Regresas Por Por El Memorándum Que Te Vamos A Dar Pero Ya Después Si no Me Lo Caracterista Me Dijo Mira Muchacho Lo Que Necesites Ven Échanos Un Grito Pero Échale Ganas Allá En la Sierra También No Nos Hagas Quedar Mal A Cuauquepec Ahí A un Lado De Tlacuilotepec Ya Bueno Pues Muchos De Nosotros Llegábamos A fundar Las Escuelas No Había Nada Había Que Llegar Reunir A las Autoridades Porque Las Autoridades Lo Único Que Hacían Era Entregar Una Solicitud De Que Querían Una Escuela Pero No No Había Nada No Había Edificio No Había No Había Nada Muchos Muchos De Los De Aquellos Años Nos Tocó Ver La Forma De Cómo Le Hacíamos Para Que Funcionara La Escuela En Las Casas Ejidales En Casas Particulares En Donde Después En Poco Tiempo Viene Un Programa De Aulas Pero El Reto Era Conseguir Terrenos Porque No Había El Programa Llevaba La Construcción Pero No Había Terrenos Entonces Pero Además De Eso Teníamos Que Lidiar Espero No Extenderme En Esta Primera Parte De Mi Intervención Teníamos Que Lidiar Con El Ataque Sistemático De Muchos Compañeros Maestros Que Trabajaban En Otras Modalidades Sobre Todo Los De Escuelas Primarias Nos Pegaban Y Nos Pegaban Sabroso Porque Decían Que Íbamos A Jugar A La Escuelita Y Sobre Todo Como Nos Veían Chamacos Todavía Muchos Muchos Los Rolamos En Este Sistema Porque Éramos Chamacos Teníamos Necesidad De Trabajar Teníamos Muchas Ganas Pero Nos Faltaba Experiencia Entonces Había Muchos Ataques Yo Creo Que Esos Ataques Fortalecidos Hacieron Nuestra Ética Nuestro Espíritu Hacieron Nuestra Persona Y Decidimos Echarle Ganas Maestros De Teles De Aquellos Años Estoy Hablando Del Programa Gabino Barreda Porque Las Federales Ya Existían Maestros De Teles Del Programa Gabino Barreda Verdaderamente Comprometidos Con su Trabajo Que Había Excepciones También Y No Lo Podemos Ocultar Había Aquellos Que Llegaban El Lunes Dejaban Trabajo Y Se Regresaban Y Volvían A Llegar El Otro Lunes Eso Eso También Hubo En La Viña Del Señor Dicen Que Hay De Todo Pero Pero También Desde Entonces Empezamos A Maestros Verdaderamente Comprometidos Con su Trabajo Lo Subo Y Lo Subo Muchísimo A lo Mejor Suena Mal Pero Pero Se me Figura Que Las Más Comprometidas Eran Las Maestras A veces Los maestros Nos Gustaban Las Cervezas Y Nos Distraíamos Un Poco Con Eso Pero Ellas No Entonces Cierro Mi Primera Participación A Tal Grado Se Convirtió En Un Pilar El Sistema De Telesecundarias Que Si No Me Falla La Memoria Otra Vez Para El 2010 Hace 11 Años La Matrícula De Alumnos Que Estaban Inscritos En Telesecundaria Abarcaba Ya El 29 Por Ciento Del Total De Alumnos Que A Nivel Nacional Cursaban La Secundaria Por Lo Menos Esos Datos Están Ahí 29 Por Ciento Que No Es Poca Cosa De Alumnos Que Cursaban La Secundaria Estaban Inscritos En Telesecundaria Verdaderas Instituciones Fueron Brotando Y Surgiendo Instituciones No Solo El Edificio Equipos De Trabajo De Maestros Que Llevaron A Posicionar Escuelas Telesecundarias Como Una De Las Mejores En Muchos Lados Donde Estaban Y A lo Me Vea Mal Aquí En La Ciudad De Puebla Voy a Mencionar Una Pero Esto No Quiere Decir Que Omita Muchísimas Que También Hicieron Lo Poco La Escuela De Aparicio San Sebastián De Aparicio Durante Muchos Años Era Un Referente Era Un Referente De Verdadera Educación De Calidad Que Impartía El Equipo Técnico En La Escuela Telesecundaria De San Sebastián De Aparicio La Quile Cerdán Entonces Si Yo Creo Que La Historia Nos Demuestra Lo Exitoso Que Fueron Las Escuelas Porque También Los Maestros A pesar De Trabajar Uno Solo Con Todo Un Grupo Pues A marchas Forzadas Nos Hicieron Tomar Cursos Prepararnos Saber De Todo Los De Escuelas Directas Dicían ¿Cómo Estos Chamacos Van A Saber Todas Las Materias Si En las Secundarias Generales Hay Uno Para Español Para Geografía Etcétera Y Estos ¿Qué Van A Hacer Ahí ¿Saben Qué? Pues Hasta En La Noche A Medianoche Estábamos Estudiando Y Preparando Las Clases Del Día Siguiente Confieso Lo Confieso Ante Ustedes Yo Tenía Dudas Sobre El Balanceo De Ecuaciones En Química Pues Cuando Tuve La Necesidad Aprendí A Balancear Ecuaciones Porque Yo Tenía El Reto De Hacer Que Mis Niños Comprendieran El Balanceo De Ecuaciones En Química Perdón Dije No Abusar De La Palabra Pero Me Queda Esa Enorme Satisfacción De Haber Sido Parte De Un Sistema O Ser Parte Todavía De Un Sistema Que Desde Mi Perspectiva Ha Sido Más Que Exitoso Gracias Por Escucharme Bien Bueno Pues Ya que Ya que Empezaste En ese Bajo Ese Rubro Juan Pues Quisiéramos También Escuchar Las Experiencias Que El Maestro Arturo Tiene Al Respecto De Todo Esto Arturo Fue Un Personaje Extraordinario Oye Maestro Jubilado Es Cierto Pero Los que Tuvieron La Oportunidad De Trabajar A Su Lago La Verdad Es Que Nos Enseñó Mucho Desde Su Bonomía Hasta Su Franqueza Siempre Directo Siempre Diciendo Lo Que Tenía Que Decir Y Lógicamente Abriendo Su Su Casa En Muchas Ocasiones Abriendo Su Corazón Para Que Nos Pudiera Pues Ubicar En Momento De La Problemática Arturo Me Da Muchísimo Gusto Estar Contigo Y Pues Adelante ¿Qué Quieres Comentar Sobre Teles Igual Felipe Me La Dejaron Fácil Este Mira Este Yo Me Voy a Cimentar Me Voy a Fundamentar Ahorita En Aquellos En Aquellos Entonces En Cual Era El Panorama Negro Algunas Veces Que Presentaba El Programa El Programa Y Las Teles Cundarias En 1981 Yo Recuerdo Que La Falta De Creibilidad En Los Padres De Familia En La Misma Sociedad En Las Mimas En Las Mismas Autoridades De la Secretaría De Educación Pública Lo Digo Con Mucho Respeto Que Algunas Veces Nos Relegaban Si Tenía Alguien Que Hablar O Que Hacer Tendría Que Ser Secundarias Técnicas Tendría Que Ser Secundarias Generales Y Ya Si Sobraba Un Espacio Por Ahí Pues Le daban El Espacio Al Jefe O Al Representante De Telesecundarias El Panorama Pues Era No Vamos A Decir Negro No Pero Si Esa Falta De Creibilidad De La Sociedad Nos Traía Una Inseguridad Que Lastimaba En Verdad Lastimaba Como Dice Juan Durán A Nos Nos Tocaron Y También A Muchos Todavía Los Tiempos Heroicos En Todo Nos Enseñaron En La Normal Que Un Salón Debe Tener La Ilumitación Bilateral El Techo De Parábola El Patio Con O Nos Topamos Con Esa Triste Hora Honrosa Realidad Porque Si Te Levantas De La Nada El Triunfo El Que Lo Hagas Hecho Te Da Más Satisfacción Ya Lo Mencionaba Juan Trabajamos En Algunos casos En Chosas Que No Reunían Ni Las Más Elementales Normas Pedagógicas Que Nos Marcaban En La Normal Y Uno Sueña Con Que Va Llegar Uno A Transformar El Mundo ¿No? Pero La Gran Realidad Era Esa 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 Realidad En Esa En Esa En Esa Panorama Que Se Vivía En 1900 En La década De Nada Favorecían El Desarrollo De La Educación De Nuestros Muchachos Los Medios Ambientes Totalmente Difíciles Comunidades En Las Sierras Donde Prevalecía Y Permeaban Los Vicios La Falta De Trabajo La Explotación A mi Me Tocó Como A todos Los Compañeros Que Fueron Ver Por ejemplo En Tlacuilotepec En San Dieguito Como La Gente Se Perdía En El Vicio Y A Nadie Le Importaba Con Zonas Cafetaleras ¿Verdad? Con Zonas Cafetaleras Ricas Que Son Un Soporte En La Economía Nacional Pero Que Realmente Algunas Vezes Se Perdían Las Cosechas Por Esa Pues Por Esa Dejad De En Ningún Momento Voy A Tratar De Criticar A Nadie Pero Esa Esa Inercia Que Se vive En Los Pueblos ¿Verdad? Entonces Yo me Fico En Estos Tiempos En Estos Tiempos Difíciles Pero Difíciles Que Nos Acrisolaron Nos Fortalecieron En Carácter Y En Deseo Conocimos Comunidades En Aquel Tiempo En Aquel Tiempo Que La Proyección De Telesecundaria Pues En El Papel Era La Gran Cosa ¿Verdad? El Pachiller Que Es El Fundador En Un Se Va A La La Señal Pero Yo Les Mando El Link Que Me Mande Jesús Para Que Nos Volvamos Inmediatamente A Conectar En Tanto Habrá Comerciales En La En El Radio ¿Sí? Regresamos Debe ser De esta forma Los cortes Le paro ¿Verdad? Por favor Ya En unos Momentos Regresamos Les Mando El Link Por favor Como Se Los Mandé Anteriormente Vamos a Regresamos Adelante Jesús Estamos a Disposición Gracias Todos Esos Pequeños Detalles Que Se Vuelven Grandes Camila Bazar Camila Bazar Bisutería Cosméticos Exfoliantes Mascarillas Perfumería Artículos De Novedad Entregas Personales En TPEAK Teléfono 2231 22 5143 Búscanos En Facebook E Instagram Como Camila Bazar Como Camila Bazar Radio TPEAK Punto Com Acumuladores Y tornillos Hubs Te ofrecemos Baterías Lubricantes Filtros Motobatería Tornillos Y Ferretería Nos Encontramos En Maximino Ávila Camacho Número 410 Barrio El Santuario TPEAK Te atendemos De lunes A sábado De 9am A 8pm Para más Información Comunícate Al 223 275 2024 O 223 101 57 71 Contamos Con servicio A domicinio Acumuladores Hubs Radio TPEAK Punto Com Las mejores Inversiones Inversiones Que puedes Tener En tu Vida Son Invertir En Tierra Y Oro Si realmente Quieres Alcanzar Tu Libertad Financiera Nosotros Tenemos Una Solución Para Ti VIRMES Bienes Raíces De México Por Solo 75 Pesitos Diarios Tu lote Hoy Será Tu casa Mañana Por Solo 75 Pesitos Diarios Tu serás El dueño De Para más Información Al teléfono 2231 05 76 22 Con el Licenciado Ramiro Michimani Hernández O al 2231 44 88 56 Lotes 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 En Tecamachalco Junto a la Escuela de Veterinaria Isotecnia Campus Tecamachalco 190 metros Cuadrados Posesión Inmediata Excelente Plan de Financiamiento Con 10 mil pesos De enganche Y dos mil pesitos Mensuales Que barato Con excelente ubicación A dos minutos De Campus Guad Y a 120 metros De carretera Virmes Tienes raíces De México Radiotepeaka Punto com Carnitas y cueritos El campo Carnitas por kilo Y por mayoreo También contamos Con paquetes Para tus eventos Especiales Estamos ubicados En calle Dos de oriente Número 220 En el barrio Del campo De 8 de la mañana A 4 de la tarde En la noche Te ofrecemos Tacos de longaniza Árabes Y de chuleta Contáctanos al 2231-01-2855 Atendido por Cirilo Jiménez Y esposa Carnitas y cueritos El campo Redotepeka.com Arquitecto Jesús García Diseño Asesoría Supervisión Y construcción Horario de atención De lunes a sábado De 8 a 18 horas Visítanos En la avenida Rafael Cortés Poniente Número 701 De Cali Guerrera Puebla Síguelo en Instagram Como Arquichucho Mayores informes Al 224-271-4015 Construyendo Un mejor porvenir Radiotepeka.com Arquitecto Ya llegó el pedido De Vixa Todos a trabajar Construye seguro Y fuerte Construye con losas Prefabricadas Vixa Nosotros te asesoramos Nos especializamos En la fabricación De viguetas De alta resistencia En peraltes De 8 a 30 centímetros Block y adoquines La mejor atención Y calidad Visítanos En kilómetro 30 Carretera Federal Puebla Tehuacán San José Carpinteros Te atendemos De lunes a viernes De 7.30 am A 5.30 pm Y sábados De 7.30 de la mañana A 2.30 de la tarde Para más información Comunícate Al 2231-74-4285 Y 2231-40-2275 Radiotepeka.com Perretería La Victoria Te ofrece Venta de diferentes artículos Como comales Parrillas Productos para el campo Refacciones para arado Productos para el hogar En marcas como Bellota Cuervo Bosch Fraga Armey No lo pienses más Y visítanos Estamos a tus órdenes En Avenida Cuauhtémoc Sur Número 416 En Tepeca Puebla De lunes a domingo De 9 am A 8 pm Para más información Comunícate Al 2231-13-2237 Perretería La Victoria Bien Ya estamos nuevamente En este Que va a ser El segundo bloque De este programa Que hoy va a tener Cuatro Aurelio Cuatro bloques Y te pido de favor Ya hay algunas personas Compañeros Fundamentalmente Que nos han escrito ¿No quieres leerlos? Sí, con todo gusto Comentarios que nos hacen En este programón Imagínate Pócar de Haces Es poco Quintilla Porque tú también fuiste Director Entonces Ahí está Muchas gracias Maestro Abdias Amudio Muy gentil Un abrazo Para El maestro Abdias Amudio Nos Los manda saludar A todos Los manda saludar a todos El maestro Arturo Coronel Macario Arturo Coronel El salvavidas De la telesecundaria Se le llama Muchas gracias Mi querido Arturo Coronel Te mando un abrazo A la familia Y también nos hace Este Mención Acerca de Del pócar De Haces Que tenemos Yo le llamo Quintilla Muchas gracias También a través Del Móvil Muchas gracias La maestra Felipa Dice que estuvo Trabajando en la Sierra Norte Y tiene muchos recuerdos Muy agradables Del maestro Muchas gracias Maestra Felipa Ya tenía Años de no vernos Bueno Tenemos años de no vernos Pero Y recuerda mucho Al maestro Isaac Huerta También Muchas gracias A la maestra Magdalena Gracias No me dice De donde Tiene mi Dice Tengo su teléfono Maestro Por otras circunstancias Ojalá haya Motivo para Que contactemos Ojo Felipe Tengo muchos recuerdos En la Sierra Negra Gracias Maestra Magdalena Claro Con mucho gusto Maestra Tiene ya el número Telefónico Vamos a ir a Vamos a dar También el El correo El correo Te lo da Felipe Se va a abrir Una página También en Face En fin Vamos a tener Todas las redes A manera De hacer una Antología De muchos Recuerdos De muchas De muchas Sobre todo Rescatar La diversidad De pensamientos Y obras Que se están Que se hicieron Se hacen Y seguramente Se van a hacer En estos 40 años Adelante Felipe Seguimos escuchando Al maestro Arturo Brizuela Que por desgracia Le tocó El corte Pero Adelante Arturo Por favor Tu micrófono Por favor Como que se me fue La onda Pero mira Este Es el panorama Pues que yo Vinumbraba Y que se Vinumbraba Pues en ese En esa década De los 80 Ya Al final De los 80 Ya era otra cosa El cielo Empezaba a aclararse Y veían Ya la sociedad Que el subsistema Iba en serio Aquel proyecto Que nació Para atender A necesidades Para poblaciones Marginadas Iba creciendo Poco a poco Y se iba consolidando Recordamos Pues con alegría Y con tristeza ¿Verdad? Aquella evolución Que tuvieron Nuestro material Bibliográfico ¿Verdad? ¿Te acuerdas De aquellas Aquellas guías Librescas Nada pedagógicas Nada llamativas Para pasar A A A libros Pues que ya Los contenidos Eran Llamaban más La atención Y poco a poco Hasta llegar A las guías Que teníamos Recordarás Aquellas luchas Incluso entre nosotros Si se vale contar Una anécdota Recuerdo que Una vez Jenkins A gestionar A gestionar Una parabólica Y nos hizo El gran favor De otorgármela Y no la arrebatamos Una parabólica Entre las zonas ¿Verdad? Y yo decía Yo soy el jefe Y me la agencia ¿No? Pero Esas cosas Pasaron ¿No? Pasaron Y este Nos enorgullecemos Cuando sentimos Que las superamos Que el pan Este Es el panorama Que yo Vildumbró Para 80 Recuerdo también Como A lo mejor Tú fuiste Con nosotros A la laja Veracruz No recuerdo Quienes fueron Que era La que nos Transmitía La La telesecundaria ¿Verdad? Y nos Dobraron la píldora Nos dijeron Que regresáramos Con mucha Con mucha tranquilidad ¿Verdad? Que los programas Iban a figurar Para que después Nos dijeran Que el programa Que la televisora Era una Era un comercio De otra manera Gentilmente Nos lo dijeron Pero Pues los programas Siguieron igual ¿Verdad? Y así caminamos Hasta que se dio Ese gran Ese gran paso Enorme paso Yo no sé Quien lo programaría O quien lo Quien lo ejecutaría Pero el gran paso Llegamos A las parodólicas De las parodólicas Nos saltamos Al satélite Morelos ¿Verdad? Creo que El El Morelos Y ya nos Transmitían Y ya Las transmisiones Pues a veces Estábamos tan metidos Y de momento Pum El corte Y bueno La interferencia Y todo eso Ese es el camino Que ha seguido Telesecundarias En cuanto a las Preparaciones ¿Verdad? Se creía Que los maestros Y sí fue En muchos casos Fue cierto Felipe Que incluso Se 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 ingresaba Al sistema Algunos Con secundaria Pero ¿Cuál Es el paso Que se ha dado En la actualidad La mayoría De nuestros Compañeros Tienen licenciatura Y algunos Tienen doctorado En aquel tiempo Yo recuerdo Que eran muy pocos Entre ellos A Rocío Moreno ¿Te acuerdas? Entre ellos A ¿A quién más? No recuerdo Pero eran 4 o 5 A Julio A Julio Y a otros ¿Verdad? Y pues Poco a poco Poco a poco El nivel De preparación El nivel Profesional De los elementos Ha ido En tremenda Alza El que Ahora sí Que el que El más Chimuelo Más cachicle Ahora Este Felipe Porque Pues muchos Ya tienen Incluso Maestrías Maestrías Y no sé Algunos doctorados Yo me he sacado Un poquito Desde hace 10 años Que salí Del Del sistema Pero Hemos caminado Y esa sociedad Que un día Nos recriminó Nuestra Lo que decía Juan ¿Verdad? Que a veces Las chéves Y eso nos distraía Este Esa sociedad Hoy nos aplaude Juan Yo siento Tengo cuatro Tengo tres hijos Que son Y una nieta Que son maestras De la escondaria Para orgullo Mío Y de ellas Y de sus hijos Este Que van caminando Un paso acelerado En verdad Este Hoy la preparación Es óptima Hoy Claro que habrá Como dice Juan En la vía El señor Hay de todo Pero la gran mayoría Está preparado Para los embates De una nueva Educación Basada en la nueva Tecnología En los hijos En todo eso ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es? Preguntaba el maestro Y me finco ya En la pregunta ¿Cuál es La proyección Que tiene Telesecundaria? Enorme Completa La sociedad Los gobiernos Se han dado cuenta De la gran importancia De este tipo De educación Y el impacto Que ha tenido En la sociedad Y ha apoyado Ha apoyado De aquellos maestros Que teníamos En 1981 El sueldo inseguro Y la Y por la burla Algunas veces De ciertas autoridades Hoy Tenemos La credibilidad Hoy Telesecundarias Decimos Que se ha consolidado Felipe Para mí A lo mejor Diga No Nos falta mucho Claro Los tiempos cambian Y exigen más Y más Y más Y más Pero Telesecundaria Para mí Es de aquel De aquella Pues de aquella El origen Europeo Es la La nueva escuela Italiana Y de ahí El proyecto De Álvaro Galvez Y Cuentes El famoso Bachiller Creador De las telesecundarias En aquel tiempo Federales Se ha caminado Enormemente Y llevamos Un paso Es importante El camino Que se ha recorrido Pero es importante La aceleración En nuestro paso Para llegar A un futuro Mucho más Prometedor Mucho más Alagador Esa es Mi 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 visión El panorama Que yo Que yo veo Para las telesecundarias En la actualidad Arriba Las telesecundarias Y este día Felipe Por cierto ¿Tú En qué Escuela Comenzaste En el 81? Mira Yo empecé En Santa Isabel Cholula En Santa Isabel Cholula Este Y posteriormente Aquí está Saludo Saludo Gentilmente Al amigo Agradeciéndole Que alguna vez Me llamó Y me llamó Para que fundara Yo la escuela De La Loma De ahí Pasé a fundar La escuela De La Loma Que incluso Mis hijos Han sido maestros De ahí Este Y Si Este A ver Si quieres Entonces Yo paseé A La Loma Este Y después Vas a ver Ya estoy tan viejo Y tan Que se me olvida Pero Paseé A La Loma Tardé algunos años De ahí Con Bobadilla Con Conchita Cervantes Trabajé En este Pues la verdad Tú crees Que ya Se me olvidan Las cosas Pero Esa es la trayectoria Empecé Este muy chingo Como supervisor Pasé a La zona Llegaba hasta Una escuela De Catlán Luego pasé A Tlisco Luego pasé A Tlisco Luego pasé A Puebla Y de ahí Me hicieron Un gran favor Porque No me creo Merecedor Ocupar El honrosísimo El honrosísimo Puesto De la gestatura Del sector En la que Felipe Puse Todo el arsenal Que tenía Del Que tenía yo A lo mejor Fue insuficiente A lo mejor Las fallas Humanas Pero la tendencia La tendencia Noble Pueden servir Siempre servir Y apoyar A los compañeros Esa ha sido Mi trayectoria Más o menos Mi trayectoria Anécdotas Hay muchísimas ¿Verdad? Pero Es más o menos Es mi punto de vista Para consultar La pregunta Del productor De la victoria De Felipe Eso es Si hay alguna pregunta Y la puedo consultar Con todo gusto Muchas gracias Maestro Arturo Muy bien Muy gentil Sí Todavía hay más Pero vamos a Ahorita Vamos a darle La palabra Al maestro No puedes poner Tu cámara Porque Estamos En sauce negros Maestro Le mandan saludos Maestro Hugo Óscar Bermúdez Maestro Óscar Bermúdez Maestro Hugo de Román Maestro Brizuela Óscar Bermúdez Murillo Excelente Plática Gracias Maestro Por su comentario Bien Adelante Maestro Maestro Hugo de Román César Gracias Maestro Aurelio Y también Le devuelvo El saludo Al maestro Óscar Excelente Director De la Telesecundaria Alfredo Tosqui Fernández De Lara De San Gregorio De Acapexpan Del sector Diez De Cholula Al que El maestro Arturo Fue jefe De sector Varios Años Y bueno Pues Gracias Por acompañarnos Maestro Óscar Este Retomando Los comentarios Que se están Haciendo Y voy a Hacer alusión A algunos De los que ya Mencionaron Maestro Isaac Maestro Juan Maestro Arturo Creo que Parte importante Pues Para atender La necesidad De la cobertura Por lo que ya Señaló El maestro Juan Fue Pues Buscar Una alternativa De atención Para las pequeñas Comunidades Y de ahí Surgió La telesecundaria En 1968 De manera Muy formal Al crearse Al crearse Las telesecundarias Federalizadas En siete Entidades Del país Como ya Lo señalaron Y como Usted lo señala Maestro Isaac A partir De la creación Del sistema Nacional De telesecundarias Bueno Pues Surgió La necesidad De ampliarlo A todo El país Y en ese En ese Sentido Es como Surgió La telesecundaria Estatal En Puebla En 1981 Creo Que Muchos Elementos Han Contribuido Al éxito De la telesecundaria En sus Casi 40 años Y Y No podemos Dejar De mencionar Por supuesto A los maestros Principalmente Si A todas Las generaciones De maestros Que han estado Laborando En algún momento En alguna Telesecundaria A A los Integrantes De las De los comités De las mesas Directivas De Los comités Profundación De la telesecundaria Si Y por supuesto A las autoridades Y la parte Muy importante A las primeras Generaciones De alumnos Si Menoscavar A las A todas Las generaciones De alumnos ¿Por qué Digo De los maestros? Porque como bien Lo refiere el maestro Juan No sé si ya Me escuchan Sí, sí Adelante Hugo Como bien Lo refiere el maestro Juan Este hubo Fuimos Muchos maestros Muy comprometidos Muy profesionales Que nos pusimos La camiseta De telesecundarias Al Hacer la gestión Para Posicionar A la telesecundaria De la nada Y en pocos años Precisamente Hacerlas Instituciones Muy importantes En cada comunidad Donde se crearon Sí Esta gestión Yo creo que muy integral La gestión Pedagógica Muy importante La gestión Administrativa Que en esos años También tiene su historia Porque Que con los primeros Seis Siete Coordinadores A nivel estatal En donde Pues teníamos que concurrir A estas reuniones Regionales Para dar cuenta De aspectos Administrativos Pues también Tiene su historia O sea También Fue parte Muy importante En la construcción De esa parte Este Administrativa No se diga La organizativa Como en cada escuela Se fueron realizando Muchas actividades De vinculación Con las comunidades Para precisamente Posicionar A las telesecundarias En todos los lugares O por lo menos En la mayoría De los De las localidades Que vieron Con Con muchísimo Muchísima aceptación La llegada De la telesecundaria A sus comunidades O sea Creo que Los que fuimos Fundadores Damos cuenta De que recibimos Alumnos En las primeras Tres generaciones De alumnos Que habían egresado Desde hace varios años Que habían concluido La primaria Y que Se incorporaron En estos primeros años Como alumnos Ya para estudiar La secundaria Y de esa manera Se atendió A ese rezago Que hasta antes De la telesecundaria Pues hubiese sido Difícil que ellos Estuviasen la secundaria Entonces Creo que Y la parte De la vinculación De la escuela Con la comunidad Creo que Sentó Precedentes De trabajo Social Muy importante Porque No solamente Por llevar a efecto Lo que se establecía En el currículum Particularmente En las actividades Artísticas O tecnológicas De tecnología Sino Porque había Una necesidad Precisamente De demostrar Lo aprendido Y que Los alumnos Lo mostraron A través de prácticas De ejercicios De acciones Muy concretas Productivas En donde Llevaban a la práctica Precisamente Lo que se aprendía En las aulas ¿Sí? Y siento que eso Fue detonante También Para la credibilidad De las sociedades De esos años En la telesecundaria Y no podemos Dejar de mencionar Yo no puedo Dejar de mencionar Que Las asociaciones De padres De familia Con las autoridades Locales Y municipales Fueron Determinantes En esos primeros Años Porque Con La voluntad De 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 hacer algo Se consiguieron Los terrenos Se construyeron Las primeras aulas Se Se siguieron Construyendo Y poco a poco Se fueron consolidando En la parte De la infraestructura Además De lo que ya señaló El maestro Arturo Con relación A esta A estos equipos De los televisores Y las antenas Parabólicas Entonces Siento que Esos años Este Que Así como Hoy lo estamos Narrando Fueron fundamentales Porque Desde mi punto De vista Había una línea Y una política Educativa Muy clara ¿Sí? Desde Desde la autoridad Local Desde el jefe Del departamento En esos primeros años Con ese Con esa gestión De amabilidad De De echar hacia adelante Las telescundarias Confiando en gente joven Que Fuimos los fundadores Bueno pues Se creó Esta idea Que se ha ido consolidando Poco a poco Es cierto Que Como bien lo dice También el maestro Arturo No podemos decir Que ya es Un Una modalidad O un subsistema Acabado Siento que Creo Estoy plenamente Convencido De que la Telescundaria Que está en constante Movimiento Tiene que seguir Gestionándose Para ir acorde ¿Sí? Con las exigencias Actuales Y eso implica Ir renovándonos Permanentemente Porque también En la parte pedagógica Así como se hablan De los modelos Educativos Que se implementaron Cuando Se creó Este El programa Gabino Barreda Pues también Ha ido evolucionando El maestro Isaac Mostraba En la pantalla Algunos de los Libros Que Marcaron época En la telesecundaria Y Y bueno pues Esa parte También ha ido Renovándose Y creo que Que vamos Este Y tiene que seguir Siendo así Por lo que también Se dijo al inicio Con estas necesidades De los modelos De educación A distancia Entonces Este Yo puedo decirles Que al igual Que Que ustedes Su servidor Recibió el nombramiento De telesecundarias Un primero De septiembre De 1981 Precisamente Allá en las oficinas De CENCH Donde despachaba El maestro Este Isaac Y que llegamos Llegamos Algunos Que Que no nos habíamos Enterado De De la La promoción Para Recién Regresados Normalistas De normal Primaria Pues para poder Precisamente Ir a trabajar En telesecundarias Y recuerdo Que unos dos días Antes Tuve la oportunidad De platicar Con En el pasillo Con el maestro Isaac Este Que era muy solicitado Entonces Y me dice ¿Quieres trabajar? Sí A ver Te espero El primero El primero De septiembre A las once De la mañana Ahí nos vemos Y bueno Pues en esos años Compañeros El primero De septiembre Con esto De los informes Presidenciales Pues era un día Inhábil Era un día De fiesta Para Presidente Y entonces En ese sentido Pues cuando Su servidor Viene de allá Del pueblo Para la ciudad De Puebla No hay tráfico No hay transporte Este Ya empieza uno A dudar Si no Nada más Fue una vacilada Del maestro Isaac De que me iba A atender El primero De septiembre Si Este Y ya empezaba A dudar Porque no había Transporte No había personas Y bueno Pues tuve que llegar Ahí a la A la oficina Y efectivamente No había personas Solamente un vigilante Al que incluso Me dice Pero si no hay nadie ¿A quién vienes a ver? No pues es que Tengo una cita A las once Afortunadamente Llegué antes de las once No dice Pues no No ha llegado nadie Si Pero a ver Me comunico Y ya estaba alguien Creo que fue La señorita Elo Efectivamente Este Y digo Si que pase Dije Pues creo que entonces Si va a llegar ¿No? Y bueno En esa situación Este Con ese ánimo De querer trabajar Pues Recuerdo que Pues no tuvimos Opción de escoger Es más Ni conocíamos El interior De la entidad Y Y bueno Pues tuve la fortuna En ese día De ya Recibir la buena noticia De que me incorporaba A telesecundarias A raíz de Que alguien Que ya había ocupado O que iba a ocupar Esa plaza Había renunciado Por cierto Una maestra De primarias Que quería pasarse A telesecundarias Pero que igual No confía No confió Decía que Que no Muchos Díceres De que no iba a funcionar De que mejor Se siguieran Primarias Y bueno Y ahí se dio La oportunidad Y me fui a la Sierra Norte Del Estado De Puebla También En San Diego Venustiano Carranza En la Sierra Norte Del Estado De Puebla En lo que es La región De Huabuchinango Y bueno Pues al igual Que con el maestro Juan Que en algún momento Coincidimos En esas reuniones Ahí en Huabuchinango Este Donde éramos 120 Creo directores Donde En Huabuchinango La mayoría de ellos Pues teníamos Que ir Asistir Cada dos meses A estas reuniones Regionales Y creo que Todo eso La parte pedagógica La parte administrativa Organizativa Y de vinculación De la escuela Con la comunidad Ha sido Parte muy importante Para la consolidación De la telesecundaria Fueron muchos años De intenso trabajo Que permitieron Precisamente Posicionar A la telesecundaria En En el medio rural Y en el medio urbano Y suburbano Y en las zonas Marginales De los principales Municipios Y ciudades De Puebla Entonces Me parece Que Por supuesto Que no es Acabado Se vislumbra Muchas acciones Se tienen que seguir Gestando Para seguir Siendo una Muy buena opción De educación En nuestras Comunidades Entonces Pues es un honor Estar aquí Con ustedes Por supuesto Escucharles Maestro Isaac Maestro Arturo Brizuela Juan Durán Este Que nos atrae Que nos trae Algunas situaciones Muy interesantes Desde el Cómo fue El surgimiento De la telesecundaria Y bueno Pues también Sabemos Que a partir De 1981 Que ya se creó El programa Gabino Barreda Pues también Empezó El celo Sano Yo digo Celo Con las telesecundarias Federalizadas Que ya estaban Que ya venían Funcionando Y que Pues también Algún momento Pensaron Que se les iba A desplazar Sin embargo Bueno Pues hasta El año 2006 Este Creo que Fue como Se lograron Unificar En esta parte Administrativa A partir De la creación De la dirección De telesecundarias Porque En años Anteriores Después de las Jefaturas De departamento Maestro Isaac Y usted Fue jefe De departamento De telesecundarias Al igual que Maestro Felipe Y el maestro Arturo Bisuela Este Había una Jefatura De departamento De telese estatales Y también Había una Jefatura De departamento De telesecundarias Y luego Se creó La dirección De secundarias Nada más Secundarias En donde Atendía las Tres modalidades Y ahí es donde Siento que Pues se Como dijo El maestro Felipe Siento que Esas decisiones Políticas No favorecieron Mucho A la telesecundaria Porque de una De otra Manera Se marginó En algunos Tiempos Porque teníamos Poca Voz Ante nuestras Autoridades Pero bueno Pero bueno Eso será En otro Momento Y a lo mejor No me corresponde Hablar En ese punto Pues maestros Es lo que yo Pudiese comentar En esta primera Participación Que me permiten Pues también Ser parte De la historia De telesecundarias Desde 1981 A la orden Muchas gracias Maestro Muy gentil Muy amable Muchas gracias A nuestros amigos Que nos están Nos están dando Este Comentarios Maestro Víctor Velasco Muchas gracias Maestro Víctor Velasco La maestra Luz María Gante Briones Muchas gracias Francisco Pérez Martín Torres Francisco Gómez Muy gentiles Por su like Adelante Felipe Porque estamos En esta Tremenda Flor imperial De directores Si La verdad Yo me siento Orgullosísimo Y si vamos Por ese orden Pues es el maestro Arturo Después tú Felipe Si no mal Recordamos El maestro Juan Durán Luego el maestro Hugo de Román Comandados Obviamente Bueno No comandados Pero me refiero Con el antecedente De nuestro invitado Nuestro fundador El maestro José Huerta López Adelante maestro Felipe Si Vamos a Ir ya pronto Al corte A las Que me dijo En general Ya ahorita faltarán Tres minutos Si exactamente Pero antes De que nos vayamos Quiero destacar Algunas cosas Primero que nada Este A todos nosotros Nos manda un saludo Y nos desea mucha suerte La maestra Patricia Buchan Rubio Quien también Fue La primera El departamento De telesecundarias Y no pudo estar Con nosotros Porque Fue nominada Como Moderadora Para el foro Educativo Que va A ver A nivel estatal El próximo viernes 14 de mayo Y parece ser Que la capacitación Que va a recibir Para Esa Tarea Pues va A empezar Ahorita a las 4 de la tarde Pero Nos manda saludos Y lógicamente Recuerda Con mucho Cariño Y mucho entusiasmo A su participación Aquí en telesecundarias Ella Está trabajando Ahorita Como supervisora En media superior Pero También fue Pues Una persona Que Aportó mucho A lo que hoy Es telesecundarias Esa es una Situación A destacar Lo Lo otro Ya lo estaba Mencionando Anteriormente El maestro Aurelio Queremos que Podamos Conformar Un Especie De Comité Promotor De Actividades A lo largo De todo el próximo Ciclo escolar 2021 2022 Destacando Precisamente La celebración De los 40 Años De telesecundarias En el programa Gabino Barrera Espero que Ustedes Se sumen A A este A esta idea Que nos Ayude En la Discusión Hay algunas Que Algunas Actividades Que ya Tenemos Contempladas Y que A lo largo De La segunda Parte De Este programa Que va a Constar de dos Horas Iremos Platicando Ahorita Como nos Dice el Ingeniero Nos Vamos Al segundo Corte Y regresamos Les vuelvo a enviar El link Por favor Adelante Ten Opciones Empresariales Ramírez Y Asociados Servicios En Contabilidad General Y Asesoría Fiscal Actualización De Contabilidad Para Personas Físicas Y Personas Morales Gestorías De Créditos Para Empresas Personas Físicas Y Morales De Un Millón De Pesos En Adelante Con Garantía Horarios De Atención De Diez De La Mañana A Ocho De La Noche De Lunes A Viernes Comunícate Con Nosotros Al 2223 80 43 63 Opciones Empresariales Ramírez Y Asociados Radiotepiaca Punto Com Mayoreo Papelero Artículos Escolares Al Mejor Precio En Marcas Como Paper Made Norma Bitson Pinto Pelican Azor Maypet Baco Casio Mayoreo Y Menudeo Visítanos En Avenida Hidalgo Número 109 Junto a Mueblería La Flor En Tepeaca Mayoreo Papelero Mayoreo Papelero Radiotepiaca Punto Temporada de mariscos Para esta cuaresma Vívela con nosotros En Las Palmas Coffee Snack Bar Y La Terraza Fusión Y Cuisine Que tiene para ti y todos los tuyos Super promoción en apoyo A tu economía Consomé de mariscos de cortesía Más mojarra de buen tamaño Acompañada de ensalada de temporada y arroz casero a solo cien pesitos Cerveza al dos por uno Además de un extenso surtido en cocina de mar cortes de carnes snacks coctelería y más Visítanos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras promociones para que disfrutes de ellas Las Palmas te espera a dos cuadras del centro de Coapiáxtla La Terraza en carretera Coapiáxtla Catingo a ochocientos metros Llámanos Tenemos servicio a domicilio Reserva al dos cuarenta y nueve ciento trece ochenta y seis sesenta y siete Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Contamos con protocolo de mesa segura La Cuaresma dos mil veintiuno Se vive y se goza En Las Palmas Coffee Snack Bar Y La Terraza Fusión y Cuisine Hace calor Hace calor Con tu cuerpo Baja tu sudor Vino Express Vino Express El mejor surtido calidad y precio en vinos y licores como Tequila Whisky Ron Brandy Vodka Ginebra Mezcal Estamos ubicados en Privada 6 Norte número ciento dos Barrio Santa Cruz Temilco en Tepeaca Pedidos al veintidós treinta y uno cero cinco cero uno veintiocho Envíos sin costo Solo en Vino Express Los más rápidos Los más rápidos Radiotpk.com Servicio técnico y mantenimiento moreno Reparación de lavadoras secadoras y electrodomésticos Mantenimiento en marcas como Easy Acros MyTag Samsung Daewo entre otras Venta de refacciones Mayoreo y Menodeo Además Servicio de plomería y electricidad Estamos ubicados en calle 4 Sur Carretera Federal Puebla Tehuacán A un costado de la unidad deportiva Cardenales Promoción En la compra de la refacción de su licuadora El servicio es gratis Más información al veintidós treinta y uno treinta y dos veinticinco treinta y uno Contamos con servicio a domicilio Servicio técnico y mantenimiento moreno Treinta años de servicio nos respaldan Radiotpk.com Un buen dentista se hace recordar por calidad Doctora Michelet Valoración dental Profilaxis Ultrasonica Resinas Extracciones Cirugía bucal Blanqueamiento láser Atención en clínica de especialidades médicas Ferballos Tercer piso Consultorio 2 Promoción por apertura Limpieza dental Dos por uno Diagnóstico con cámara intraoral Precios accesibles en todos los tratamientos Te esperamos en Cuatro Norte Número cuatrocientos diez Santa Cruz de Milco Tepeaca, Puebla De lunes a sábado de once de la mañana a cinco de la tarde Citas al veinticuatro noventa y uno veintiocho cuarenta y cuatro sesenta y tres Búscanos en Facebook e Instagram como Doctora Michelet Radiotpk.com Te pongo en la pantalla El correo No, todavía no Si no, ponlo en una hoja blanca de Igor y nomás la compartes Ahorita lo ponemos Sí Caray Sí, adelante Bueno, muy bien Ya estamos de nuevo de regreso En la pantalla aparece los nombres Maestro Isaac de los que junto con usted hicieron el primer equipo directivo el primer equipo que tuvieron la responsabilidad de supervisar y de ver que las casi seiscientas escuelas en mil novecientos ochenta mil novecientos ochenta y uno empezaran a funcionar ¿Qué nos puede usted decir de estos maestros que pues fueron su equipo de trabajo el más cercano el más próximo a usted que comentaba y diseñaba las estrategias para poder echar a andar esa gran responsabilidad Bien Inicia mi participación Sí, por favor maestro Sí Es extraordinaria la oportunidad que tenemos de la comunicación con el maestro Arturo con el maestro Juan el maestro Juan Hugo de Román Ellos por su experiencia y por su participación tienen elementos de juicio y de crítica muy consistentes de alguna manera nos han expresado de su participación y la importancia que le dan a nuestro sistema de telesecundaria Yo debo decir a ustedes que la tarea fue muy fuerte no teníamos absolutamente nada había que crear todo y fundamentalmente lo más complejo era enfrentarse a lo que significaba el reto de la participación de los docentes que tendrían interés en estar en este sistema había que convencer a los comités pro construcción de la telesecundaria había que convencer a las autoridades municipales a las autoridades comunitarias había que convencer inclusive a los miembros del congreso del estado fue una tarea muy muy compleja y muy difícil pero si en algo me enorgullece es que tuvimos la capacidad de convencer estimular y darle el mérito a los comités pro construcción le dimos el mejor trato y los convencimos y su participación fue muy elocuente a la fecha recuerdo muchos de esos comités que nos encontrábamos y nos daba gusto vernos es decir había ya simpatía y ya habíamos despertado en ellos el interés sobre la construcción y seguridad de la telesecundaria lo mismo tuvimos que hacer con los docentes ganarnos la confianza ganarnos la simpatía de ellos ganarnos el interés y eso se fue dando poco a poco conforme íbamos trabajando con ellos debo confesar ahora con ustedes compañeros de que me convertí en orejas estableció una idea de política de orejas yo tenía que escuchar a todos los que tenían de alguna manera participación en este sistema tenía que escuchar a los docentes y darles aliento tenía que escuchar a quienes daban la recomendación de lo que tenía que hacer para trabajar con seguridad uno de esos criterios fue el de a quien se iba a invitar para participar como docentes desde la secundaria y se estableció el criterio de que serían únicamente maestros egresados de la normal superior titulados después de hacer la convocatoria de poderla transformar logramos tener 75 maestros de la normal superior que se interesaba no había recorrimos varias normales superiores cercanas y la verdad no mostraron ningún interés hubo que hacer un cambio en la convocatoria y modificar a que fueran también partícipes los maestros recién egresados de la normal del estadio y las demás normales de la entidad para que participaran en su categoría de maestro de normal primaria titulado de ahí que el criterio fue transformado ante la no existencia de los maestros de la normal superior esto nos permitió el acceso a un 97% de maestros titulados de la normal superior y de normal primaria si alguien expresa que se tenían otro tipo de maestros realmente creo que está en un equívoco todos los maestros que se contrataron a quienes se les entregaron los nombramientos el 15 de agosto de 1981 todos tenían la preparación de normal primaria titulado o de normal superior titulado fue un una tarea muy difícil convencer a todos pero hubo la oportunidad y se logró simpatía y hasta los propios diputados después trabajaron para las telesecundarias los presidentes municipales difíciles me encontré a gente un poquito violenta que no estaba de acuerdo con la telesecundaria y sin embargo al final fuimos amigos hoy algunos de ellos lo seguimos tratando y se acuerdan de cuando hubo que crear todas las estrategias necesarias para convencer a medio mundo y esa tarea no fue nada sencilla posteriormente se tuvo que hablar con la verdad a todos los compañeros se estableció el criterio de que habría que hacer un examen de ingresos al sistema las normales del estado se opusieron porque se estaba de alguna manera quitando el prestigio que tenían las normales y ya no fue posible aplicar alguna estrategia de identificación de quienes podían participar todo esto compañeros nos dice del tremendo trabajo que hubo que realizarse de ahí la actitud nuestra cuando llegaban los compañeros docentes que interesaban en ingresar tratarlos de la mejor manera darles confianza y darle seguridad y sabe que les preguntaba a los compañeros después de que ustedes lo recuerden preguntarles oye y realmente te interesa estar y tener esta plaza si señor sabes que al decirme si estás poniendo en juego tu futuro si estás convencido te pido algo vente en 24 horas y si me dices que si te interesa esta actividad docente tendrás el nombramiento y en efecto maestro no hubo necesidad del examen de admisión hubo un compromiso de origen creado de esta manera y yo siempre he felicitado y me he dado de suerte laboral haber tenido una respuesta muy positiva de todos los jóvenes maestros que ingresaron al sistema porque efectivamente no había nada y yo les dije la verdad estás a tal distancia investigué las las líneas foráneas para decir aquí llegas y te vas a pie te van a ir a buscar para que no te pierdas todo eso maestro fue un trabajazo revisar la documentación de más de 600 comunidades para determinar cuáles si eran posibles de atender no fue cualquier cosa compañeros maestros y siempre me empeñé en tener la convicción de que teníamos que salir adelante a como diera lugar en ocasiones no son no no dormía por la preocupación de que esto no fuera a llegar a ser como lo pensábamos porque la opinión pública a través de algunos comunicadores sociales la verdad es que fueron muy abundantes en las críticas que no favorecían sin embargo con el tiempo también los convencimos cuando vieron que llegaron las comunidades el trabajo honesto de muchos que tal si la mayoría de los compañeros porque si hubo algunos que pues realmente no habían dicho su verdad pero así se inició el programa se crearon todas las las actividades y se echó a andar esto con entusiasmo pues sobre todo dándole el trato de profesionales de la educación a los docentes que tenían deseo de ingresar y hacerlos partícipes de la convicción de que era un sistema que tenía que ser grande y tuvimos fe y confianza en que lo fue de verdad me da mucho gusto escuchar al maestro Arturo al maestro Juanito al maestro Hugo de Román porque ellos saben que esta no es una tarea fácil convencer a la gente y ponerla a hacer lo que él quiere ser o lo que puede hacer no estaría fácil convencerlo de ir a trabajar donde no tiene nada no fue una tarea muy sencilla así pues me da gusto que ahora cuarenta años de distancia podamos decir que hubo éxito y yo quiero presentarle trece imágenes muy sencillas si me permiten la pantalla para que ustedes vean en imágenes reales de lo que estaba sucediendo ¿me podrían compartir la pantalla? adelante maestro adelante está activada aquí tenemos la razón que fabricamos para los maestros y las comunidades telesecundaria nuestro escudo perdón aquí tenemos la formalidad de un gobierno en el cual se comprometía a darnos todos los apoyos y convocó en general a los miembros de su gabinete y a personajes de participación política y social interesantes para que estuvieran en esta reunión donde se dio inicio al sistema de telesecundarias aquí estamos porque he de afirmar que con respeto y con responsabilidad se fueron cumpliendo todas y cada una de las actividades y programas que fue necesario crear y establecer para la fundación e inicio de este sistema tampoco fue fácil la planeación y tener contar con todos los elementos para poderlo hacer el resultado de esa presencia de los jóvenes maestros como esta imagen que estamos viendo en la cual las estrategias de trabajo de los alumnos porque fue necesario también convencer a los estudiantes para que fortalecieran y sobre todo sistematizar esa palabra parece muy sencilla decirlo sistematizar el trabajo de aula el trabajo en la comunidad el trabajo de proyección y esa actitud profesional de los docentes fundadores que yo siempre he reconocido porque así fue y además extrañamos ambiente de trabajo respeto y armonía maestro Isaac quiero comentarles que en esta foto yo aparezco fue una es en el taller de granjas integradas que se que operó bueno más bien que condujo el maestro Gabriel Flores Salón en San Andrés de Anguitlalpan Saúl La Puebla yo soy el compañero que está a la derecha del maestro que no tiene camisa fue en 1984 y eso era precisamente lo que usted está mencionando capacitación constante para todos aquellos que en ese momento si se fijan pues éramos bien jóvenes por lo menos de 20 años no si más o menos maestro esta imagen es muy interesante maestro convencer a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública Federal no fue tarea fácil aquí tenemos al maestro Leonardo Vargas Machado poblano cuando empezó a ver el trabajo y ver las expresiones de ustedes docentes de telesecundaria se animó y cuando llegábamos a esas reuniones que era una mesa de 30 personas llegó el profesor Isaac y sabía que yo llevaba estrategia de solución o ideas para mejorar nuestro trabajo en Puebla y ganamos simpatía y siempre contamos con el apoyo del maestro a la fecha lo he saludado y sigue recordando esas ocasiones en que trabajábamos con él es decir no fue una tarea pero subtuvimos de nuestro lado a las autoridades federales de educación no sé si ustedes recuerdan esta imagen ya habíamos trabajado el orgullo del telesecundaria ya teníamos la promesa teníamos el himno y participamos en los desfiles el 5 de mayo y así lo hicimos sobre ese desfile tenemos muchísimas fotografías pero aquí quise porque tenemos el rubro de nuestro sistema de telesecundaria y si observamos esta otra imagen vean quien está ahí quien hizo ese carro alegórico son los maestros de telesecundaria nuestros compañeros docentes con entusiasmo y de verdad con una imagen de alegría que contagia a todos nos ganamos la simpatía y cuando pasábamos en el desfile del 5 de mayo arriba telesecundaria ganamos imagen maestro y realmente esa tarea la verdad así que haya resultado sencilla no lo fue aquí tenemos otra imagen y es una imagen viva es una imagen real ¿no? este es otro desfile pues aquí encontramos a los docentes que tomaron la decisión de aprovechar lo que tenían en sus comunidades con su gente porque los colocamos en el lugar donde nacieron donde vivieron o donde trabajaron el arraigo fue para nosotros importantísimo porque los colocamos en un lugar donde tenían imagen proyección y además compromiso y creo yo que eso lo resultó muy bien y nació porque los compañeros docentes así lo decidieron aquí esta imagen es inolvidable es inolvidable porque ustedes vean en el fondo donde había más de 23 mil estudiantes que terminaban 14 mil estudiantes que egresaban en el tercero de telesecundaria allá en 1983 el gobernador se impresionó con la presencia de todos los estudiantes que allí estaban que terminaban la el nivel de secundaria estaba emocionado el señor gobernador en aquella ocasión allá en el estadio Portemo qué podía yo demostrar a la gente allí vean el escenario que estaba allí presente qué orden qué manera de comportarse no hubo basura contra los miles de jóvenes que estaban ahí la verdad es un orgullo y son y son imágenes vivas y reales la emoción fue enorme y aquí el señor gobernador lo manifestó ahí y lo manifestó en su gobierno y en las reuniones de evaluación que tuvimos porque la evaluación fue permanente de alguna manera aplicamos desde su principio instrumentos normativos y administrativos que pues se tuvieron que crear y se tuvieron que poner a funcionar realmente no había experiencia docente en nuestros jóvenes maestros sobre todo el 84% que eran de educación primaria titulados había que irlos enseñando con paciencia con tranquilidad y tratando de convencerlos de la importancia de su tarea así pues verán que en esta y por eso no me equivoco yo siento que no me equivoco cuando digo esto que es una ocasión propicia a los 40 años de vida del sistema en que tenemos que reconocer profesionalmente a los docentes fundadores de las telesecundarias estatales y nos preguntamos ¿por qué? por el talento el esfuerzo y la ética ejercida también por el coraje el corazón y el compromiso que a su docencia le dieron y le siguen dado en muchos casos el respeto fíjense bien el respeto a precio y dedicación que a sus alumnos les han entregado les entregaron yo estuve en esas comunidades y escuché a los estudiantes emocionados contentos queriendo participar en todo eso tiene que hablar mucho de lo que fueron a hacer allá nuestros docentes de telesecundaria en su inicio y también porque ellos escribieron su historia personal la que con dignidad y orgullo en educación sobre todo en telesecundaria han escrito estas son las imágenes que yo les quería demostrar porque la verdad el inicio no fue tarea sencilla la verdad se tuvo que tener mucho coraje mucho amor al sistema mucho compromiso cuando yo vi las primeras experiencias temblaba de miedo cuando dije ¿por qué dice que esto no va a funcionar? tiene que funcionar y me comprometí con que funcionar hoy lo puedo decir con una cierta satisfacción porque el trabajo de iniciación no fue muy sencillo así que la presencia de mis amigos Arturo Juanito y el maestro de Hugo y también el de mi maestro Felipe que estuvieron también frente a esta institución que el trabajo docente no es sencillo se requiere mucho para poder hablar de de educación integral se requiere mucho de saber cómo fortalecer esas esas capacidades sobre todo la habilidad mental que sepan observar que sepan comparar analizar hacer es decir hacer informes saberse expresar oralmente y por escrito tener expresión oral y escrita esto no es fácil maestro y más en comunidades en el que el desarrollo de los jóvenes del nivel secundario no era lo que se esperaba imagínate maestro el compromiso que tenían nuestros compañeros docentes de aquella ocasión cuando tenían además de lo que es el aprendizaje y el desarrollo normal de la prestar viendo las imágenes muy bien elaboradas de las teleclases de las ya que las clases preprogramadas de la elaboración de las guías y de tener organizado al grupo entusiasmado al grupo procurar desarrollar sus talentos asegurar sus aprendizajes crearles habilidades sociales que sepan tomar decisiones que sepan crear un compañerismo que sepan tener relaciones personales pero además un trabajo colaborativo y crear valores de respeto y de equidad y compromiso maestro esa no es una tarea fácil y por lo tanto pues si yo lo observé mis compañeros que fueron los fundadores del sistema yo no me quedé con las ganas de decirles que su trabajo realmente fue muy comprometido no sé si recuerdas tú los grupos artísticos los grupos que se hicieron para la aplicación de las tecnologías los estanques de piscicultura vaya una cosa es decirlo y otra cosa es ver qué hizo un docente motivado pero un docente que tuvo respuesta por eso hoy que cumplimos 40 años de vida no pensar en ellos y no saber que ellos fueron a ser mucho donde no había nada es una pregunta interesante ¿verdad? Sí maestro este compañeros pues de acuerdo a lo que nos dice el ingeniero Jesús Huerta nos vamos al último corte y regresamos bajo la misma mecánica les agradezco mucho servicio técnico y mantenimiento moreno reparación de lavadoras secadoras y electrodomésticos mantenimiento en marcas como Easy Acros MyTag Samsung Daewo entre otras venta de refacciones mayoreo y menodeo además servicio de plomería y electricidad estamos ubicados en calle 4 Sur carretera federal Puebla Tehuacán a un costado de la unidad deportiva Cardenales Promoción en la compra de la refacción de su licuadora el servicio es gratis más información al 2231 322531 contamos con servicio de oficina servicio técnico y mantenimiento moreno 30 años de servicio nos respaldan radiotpaka.com Un buen dentista se hace recordar por calidad doctora michelet valoración dental profilaxis ultrasonica resinas extracciones cirugía bucal blanqueamiento lase atención en clínica de especialidades médicas ferballos tercer piso consultorio 2 promoción por apertura limpieza dental 2x1 diagnóstico con cámara intraoral precios accesibles en todos los tratamientos te esperamos en 4 norte número 410 santa cruz de milco tepeaca puebla de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde citas al 2491 284463 búscanos en facebook e instagram como doctora michelet radiotpaka.com rótulos y diseños decorativos tobón rotulación de bardas mantas y lona impresa estamos ubicados en santamario sotipan contáctanos al 2231 042644 rótulos y diseños decorativos tobón radiotpaka.com laboratorio clínico doctor tejeda te ofrecemos análisis clínicos estudios de rutina especialidad patología tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS ISTE ISTEP seguro popular y personas de la tercera edad así como también a pacientes en control visítanos en 5 oriente número 207B en TPEAK números de contacto 223 275 0523 223 275 0272 y 222 324 42 95 estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde sábados de 8am a 3pm y los domingos solo con previa cita contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan laboratorio clínico doctor tejeda doctorio clínico doctor tejeda sirviendo a la comunidad de TPEAK desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937 radio TPEAK punto com que este la curandera alitas tacos de cochinita pibil aguachiles ceviches cantaritos y hamburguesas visítanos en 11 poniente número 307 a media calle del anfiteatro en el barrio del santuario la curandera aquí te la curamos radio TPEAK punto com todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes Camila Bazar Camila Bazar bisutería cosméticos exfoliantes mascarillas perfumería artículos de novedad entregas personales en TPEAK teléfono 2231 22 51 43 buscanos en facebook e instagram como Camila Bazar como Camila Bazar radio TPEAK punto com 3 venga estamos nuevamente con los con ustedes en la última parte de este programa y te quiero pedir de favor Aurelio si no quieres leer los comentarios de personas que con todo gusto maestro Felipe gracias a la telesecundaria Joaquín Amaro San Agustín Clasco es allá verdad de esta telesecundaria al tremendo peje lagarto el olmeca de oro Rafa Villamil Martínez a su esposa también maestra le mandan saludos maestro Hugo de Román el maestro Rafael Villamil quien sabe que quiera ya ve que en fin saludos a a también al maestro Laurentino muchas gracias yo te tengo también de contacto Laurentino eres muy gentil él está en la zona de Acatlán vamos a ponernos de acuerdo con muchísimo gusto además porque tu trabajo de poesía es muy bonito muy importante y gracias también al maestro Héctor si también lo recuerdan los cursos con aquí en el Vine claro que si maestro con muchísimo gusto si no también a través del móvil ya también este muy gentil maestro Héctor y gracias a todos los que nos han dado like precisamente en este último programa que por ello se fue a dos horas y en donde con esta quintilla de personalidades que tenemos hoy estamos cerrando una parte nada más porque va a haber más adelanto este Felipe tuve conversación con Marina este Galvez y está muy interesada Marina Galvez es la hija del bachiller entonces está muy interesada inclusive yo lo hice por lo de la escuela que va a inaugurar el aula y también le gustaría participar mucho acerca de la vida de su padre en este pues entra en este gran contexto de la telesecundaria a nivel estatal por supuesto federal en los años en el 68 precisamente cuando nace con el maestro Álvaro Galvez y Cuentes le agradezco que nos dijo que nos iba a ver gracias maestra y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo adelante Felipe el tiempo nos nos come sí pues mire al final de cuentas este esta este recuento de anécdotas de experiencias vividas y del análisis de resultados pues es muy claro yo en algún momento escuché de alguna persona que estando aquí en Puebla venía yo me supongo que trabajaban en la Secretaría de Hacienda o de Programación y Presupuesto en su momento y hablaban de telesecundarias ha sido un tanto de manera ligera sino hasta despectiva en el sentido de que pues telesecundarias había nacido como un programa emergente para precisamente cubrir el rezago educativo en educación secundaria que para 1968 este había en la República y que pues ya debería determinar este este programa y me metí ahí me metí mi nariz porque pues cada vez que en su momento uno siente que alguien ataca el trabajo tan significativo que se ha hecho a lo largo de tantos años yo me supongo que un poco conocimiento de causa pues molesta ¿no? yo le dije que en realidad a pesar de que presupuestalmente habíamos sido pues de alguna manera limitados y con esa característica de emergente los resultados eran más que suficientes no sé Juan Arturo Hugo Maestro Isaac si coinciden conmigo en el sentido de que la historia de alguna forma le debe una consistencia tanto infraestructuralmente como estructuralmente para un mayor fortalecimiento estos datos que ustedes acaban de dar estas anécdotas esta serie de recuerdos significativos estas este análisis estadístico que han hecho yo creo que se merecen más Juan no sé si en un momento he terminado y con esto pues vamos a pedirles a cada uno de ustedes que tomen la palabra por última vez para que respetemos el tiempo del radio máxime que a las 5 empieza otro programa y no me gustaría que nos cortaran así abruptamente nos dieran un mensaje y opinaran al respecto de mi comentario Juan adelante por favor tu micrófono Juan por favor si perdón como luego nos dices que se oyen muchos ruidos si decía que me da mucho gusto haber compartido este programa sobre todo con personas que han sido tan importantes y tan significativas en este subsistema de telesecundarias o esta modalidad o como le queramos llamar mi respeto y gratitud para el maestro Isaac para el maestro Arturo que sin duda yo recuerdo también como defendía a este subsistema cada que lo escuchaba uno hablar de verdad yo le tengo mucho cariño y afecto al maestro Arturo pero también mi reconocimiento sobre lo que fue él el papel que jugó él cuando fue jefe de departamento de telesecundarias hay un poema por ahí de un autor español cuando me viene a la mente cuando dice que pues era una era un león Arturo defendiendo al subsistema de telesecundarias así mismo también le reconozco y le agradezco al maestro Hugo su amistad le agradezco que caminamos muchos años viendo qué hacer compartiendo ilusiones compartiendo preocupaciones y bueno pues creo que él llega porque deseaba ser un factor de cambio en el subsistema de telesecundarias posiblemente le correspondiera a él una de las épocas más turbulentas en el sector educativo de Puebla y bueno quizás él no podrá olvidar todo ese tipo de desencuentros que a veces se dieron pero alguna vez platicamos y dijimos Hugo pues por encima de todo esto va a subsistir la amistad y creo que eso ha sucedido desde aquellos años mi reconocimiento entonces también para Hugo y para ti Felipe que ha sido modesto no has dicho que tú fuiste también el jefe de departamento que cerró ese periodo que para nosotros fue desastroso cuando se cierran los departamentos y tú fuiste el último jefe de departamento vinieron los ensayos después de direcciones generales donde una sola dirección abarcaba todo todos los niveles de secundaria pero bueno mi reconocimiento y gratitud a miles y miles de compañeros maestros y maestras que en todo el estado lo dijimos hace un rato hicieron todo para hacer grande a este subsistema no podemos mencionar nombres porque se nos olvidarían sin duda miles de nombres pero lo podemos decir de manera general gracias a esos miles de maestros y maestras que hicieron todo para engrandecer a este subsistema me siento orgulloso muy orgulloso no espero no me lo tomen a mal compañeros que decidieron irse a otro subsistema sus razones personales debieron de haber tenido yo nunca pensé en irme de telesecundarias aquí estoy y aquí me voy a acumular pues gracias Felipe por habernos invitado a este programa y haber conocido de cerca tiene muchos años que yo no había saludado al maestro Isaac tiene también un buen tiempo que yo no tenía la posibilidad de saludar al maestro Arturo ahora lo hago gracias Felipe por todo esto y pues seguimos en comunicación y solamente da una precisión dice su última intervención por favor será la última intervención mía en este programa como que tu expresión sonó media macabra entonces no 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 te sientas que tú eres parte del equipo de conductores inclusive la semana que viene no te hagas tarugo y espero que estemos aquí y por último también a veces deseamos olvidar una etapa un poco negra y con eso termino cuando nos sentaban en certificación escolar la tal chayito que no sé ahora que ha sido de ella y una hoja un cuadro de concentración algo así que se le llamaba venía con un leve raspón por ahí nos regresaba todo el paquete de la escuela y decía vete a tu casa y ponte a trabajar y repon todo pero de déspota grosera un poco no sé si autoritaria fueron todas estas épocas que nos tocó vivir en esos años gracias por haberme invitado Felipe gracias por haberme permitido saludar a todos los amigos que están presentes y por supuesto al maestro Aurelio saludos maestro Aurelio Arturo nos quieres dar un último comentario muy breve agradecerles a todos la presencia hace tiempo que no nos veíamos y nos causa nos causa mucho gusto mucho gusto encontrarme otra vez con aquel maestro que me tendió la mano y que fue el primero que me extendió un nombramiento Isaac vaya mi sincero el conocimiento felicidades hermano ya pues ahora sí que nuestra vida pinta canas verdad pero yo les digo a mis nietos abuelitos no son canas es el polvo del camino que me ha tocado recorrer en este momento igual Isaac es muy gustazo en verdad saber por tu voz por tu presencia que estás bien fuerte y con tus ideas fortalecidas darle mi agradecimiento profundo al maestro Aurelio que es quien dirige la la difusora gracias maestro por brindarnos esta oportunidad teníamos años años de que no pues ahora sí que no nos sentimos olvidados nunca nos hemos sentido olvidados porque siempre hemos estado yo tengo telesecundaria en mi casa aquí están mis hijas y más ahora que están dando que están conmigo y que veo cómo se esforza o se pues le dan sus indicaciones a los oigo las conferencias de los de los directivos y esto pues como que le siembra a uno fortaleza verdad esa fe ese deseo de vivir para pues para para cumplir con esa función de guiarlos de encauzarlos maestro Aurelio esta es una gran oportunidad de darle las gracias darle las gracias un saludazo fuerte Isaac Isaac este a al compañero este Felipe inquieto como siempre verdad pero pero positivo él me conoce yo lo conozco y a lo mejor somos este cargas negativa positiva pero el aprecio la amistad siempre existió Felipe muchísimas gracias Felipe Hugo tú y yo tuvimos ciertas diferencias pero esos momentos quedaron verdad se borraron Hugo tu enjundia tu juventud de aquellos tiempos a lo mejor mi necedad a lo mejor mis saltos fallidos mis resbalones que me daba a lo mejor no quiero justificarme y decirte Hugo como siempre como siempre Hugo te tiendo la mano de amigo siempre siempre Hugo gracias Felipe gracias y espero que estas situaciones con otras personas que también tienen cosas tan hermosas de tres sundiales que decir o con nosotros mismos se den más seguido y que no sea simplemente pues cuando cumplamos los 50 años que pues a lo mejor nosotros ya no verdad pero lo hablo conmigo pero este que a diario pues a diario nosotros llevamos tatuado acá el escudo ese que creo que nos heredó Isaac que creo que él fue el creador llevamos el himno ese tesoro en las manos de nuestros alumnos eso Isaac eso no se borra eso es eso es de por vida Isaac maestro Aurelio Hugo compadre Juan amigo Felipe amigo gracias por esta gran oportunidad que nos brinda de reverdecer aquellos este pues ahora sí nuestros lauros verdad yo tenía la historia gráfica tenía todos los desfiles este grabados este como se llama eso este lo tenía en mi casero tenía tenía toda la historia desde el siguiente año que entré los desfiles del el primero y cinco de mayo que tanto nos entusiasmaban y yo me sentía orgulloso cuando dos veces nos vio el sindicato el primero de mayo el primer lugar en nuestro contingente y era un contingente que pues no competía sino simplemente participaba con pues con con instituciones de mucho prestigio bueno pero eso ya se hizo bien Isaac me aprecio mi mano siempre tendida hacia ti mi agradecimiento mi agradecimiento a mí no se me olvida que tú me diste uno de los primeros el primer nombramiento y el segundo también Isaac consérvate que Dios penalizca en tu vida igual para todos ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad Felipe Hugo me toca sí muchas gracias este maestro Felipe maestro Aurelio por la oportunidad de convivir con ustedes de compartir este espacio por supuesto que hay mucho que hablar que construir que redactar que escribir y bueno yo estoy agradecido con todos ustedes maestro Isaac maestro Juan Durán maestro Arturo por supuesto que siempre mi aprecio ha sido ahí es permanente y porque pues cuántas ocasiones hemos convivido maestro en el trabajo y fuera del trabajo maestro Arturo entonces igual siempre mi reconocimiento para usted maestro Felipe pues estamos puestos estamos puestos porque al final creo que esta idea de de remembrar y de ver hacia adelante de rumbo a los 40 años de la telesecundaria pues nos depara grandes acciones y siento que si telesecundarias ha sido resiliente desde sus orígenes pues lo vamos a tener que seguir haciendo porque a pesar de los momentos negros dijera el maestro Juan Durán hemos como que nos hemos sacudido y hemos este salido adelante afortunadamente digo las cosas van cambiando este han aventajado muchas cosas y bueno éxito muchas gracias y quedo a la orden es un gusto saludarles fuerte abrazo sigamos cuidándonos gracias pues con esto Aurelio este concluimos esta etapa de cuatro programas donde en todos estuvo el maestro Isaac contándonos muchas cosas que hoy son historia pero que nos dejan super motivados para continuar con esta serie de actividades yo quiero pedirte muy atentamente Aurelio que nos hagas un recordatorio sobre la convocatoria que surgió al respecto de que recolectemos testimonios escritos para publicar una gaceta nos vamos rápido Felipe porque ya nomás tenemos cuatro minutos la agradecer a este este tremendo grupo esos testimoniales por ese rescate y difundir esta fuerza de 40 años por eso así lo llevamos me llena me llena de orgullo ser de telesecundaria la convocatoria ya se le ya se fundió la semana pasada ya está el correo que ahorita les va a comentar el maestro Felipe o a través también de la página que se va a abrir de Facebook para que tengamos testimonios escritos no importa en prosa en este en verso eh fotografías todo va a ir con su nombre con la a maestro el maestro que amablemente nos envía su testimonio y también invitar a los padres de familia en todas las escuelas que cumplimos 40 años seguramente hay mucha historia entonces reiteramos esa convocatoria y con muchísimo gusto yo reitero la petición que hizo el maestro Felipe pues que integremos a este grupo tremendo de maestros que han sido directivos de telese a esta a un comité y de ahí empezar a hacer ya la difusión para conmemorar como se debe con mucha fuerza con mucha categoría con honor con disciplina y con calidad 40 años que nos llena de orgullo ser telesecundaria cierra Felipe por favor porque ya nada más tienes dos minutos si bueno pues entonces ya lo mencionaba Audelio yo les pido a Hugo a Juan y a Arturo al maestro Isaac que nos ayuden a difundir esta convocatoria con los maestros con las escuelas que pues tienen algo que expresar al respecto de esto la idea es de que tengamos esta gaceta publicada al inicio del ciclo escolar 2021-2022 y que en consecuencia pudiéramos el primero de septiembre del 2021 realizar algún evento de carácter público donde pudiéramos pues decirle ya ya pudiera ser un horror de prensa no sé todavía habría que ir pensando al respecto de ello pero difundir esto entonces yo cuento con ustedes para que a lo largo de todo el ciclo escolar podamos ir realizando actividades tenemos la desventaja de no ser no contar con el respaldo oficial que sería más fácil la convocatoria pero tenemos muchos amigos y creo tenemos fundamentalmente la razón somos gente que como bien nos expresaron ustedes en el 1981 a través de la conducción del maestro Isaac nos fuimos a la nada solamente con un papelito que en ese entonces era nuestro nombramiento y físicamente era lo que hoy es el sistema de telescandales enhorabuena un abrazo a todos les agradezco muchísimo este ingeniero Jesús estamos a tu disposición te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros las dos horas y pues un abrazo Jesús Huerta es muchacho muy muy entusiasta y siempre está aquí pendiente de todo lo que se suscita al respecto de pero cuál educación es una búsqueda son 87 programas ya los que tenemos y seguramente estaremos la siguiente semana con un nuevo tema al respecto de lo que es el mecanismo educativo para la sociedad poblana un abrazo y estamos estamos para servirles gracias muchas gracias abrazos gracias 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 gracias